Compadre Facundo No, pues yo me quedé viendo a ver dónde iba y que le pregunto al policía, ¿dónde va el ladrón para que le ayude? Y me dice, no, si se están refiriendo a usted. Y yo me quedé espantado y dije, ¿ahora qué hago? Y me encomendé a la Virgen en ese momento y se acerca el Señor y le digo, ¿y por qué me dice este ladrón? Si yo trabajo honradamente, yo no le robo a nadie, yo voy a mi trabajo. Dice, no, dice, tú le estás robando a Dios, ¿tú de qué religión eres? Y ya le dije, no, pues yo digo que soy católico, ahí está, le estás robando a Dios. Y yo me quedé pensando, híjole, ¿pero cómo le estoy robando? ¿Por qué los católicos roban a Dios? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en ese momento ya me sacó un texto bíblico y me dice, ve, la Biblia dice que hay que pagarle el diezmo a Dios porque el que no paga le está robando. Y ya me empezó a explicar bien detalladamente que ellos sí pagaban y que le enviaban a Dios para la construcción de su reino. Y entonces, yo me quedé con esta idea y con esta duda y es lo que le vengo a preguntar ahorita a mi compadre Facundo y a mi compadre José, que siempre los estoy molestando con este punto, a que me expliquen si es que le estoy robando a Dios o ellos me quieren robar a mí. Mira compadre, el diezmo, pues es una ley que del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso el otro día cuando platicaba contigo te decía que cuando alguien te pregunte algo, siempre te tienes que preguntar, ¿a dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Y esta ley está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, esta ley del diezmo, las once tribus, como si les tocó tierra, tenían donde trabajar, ellos sí tenían que darle el diez por ciento o el diezmo a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví estaba consagrada al servicio de Dios. Por esta razón, ellos tenían que recibir el diez por ciento, ¿no? Y no tenían tierra, me parece, ¿no? Claro, no tenían tierra, porque estaban consagrados al servicio de Dios, por esta razón. Entonces, las once tribus, ahora sí, era obligación para ellos darle el diez por ciento, imagínate, ¿no? Pero esta ley ya no tiene validez en nuestros días, ¿endido? No tiene validez. Por ejemplo, si todavía esta ley tuviera validez, si tú ganas, por ejemplo, unos trescientos mil pesos a la semana, ¿cuándo tienes que darle? Treinta mil pesos, ¿endido? Treinta mil pesos corresponde, ¿no? Si es que el diezmo. Por eso, en el Nuevo Testamento, esta ley ya no tiene validez. Aquí el hermano o el compadre José te va a explicar bíblicamente cómo esta ya no tiene validez en el Nuevo Testamento. Compadre Casimiro, tus problemas siempre son fuertes, pero como estamos viendo ahorita, aquí tienes a dos compadres que van a estar siempre a tu lado para ayudarte. Te acababa de explicar el hermano, el compadre Facundo, el diezmo solamente era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay citas bíblicas muy claras que nos ayudan a entender que nosotros no tenemos que pagar el diezmo. El diezmo era para un pueblo nada más, para la iglesia, para los cristianos no pagamos el diezmo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 9 al 10, vamos a ver qué dice. No traten de llevar ni oro, ni plata, ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje, ni bastón, solamente la ropa y el calzado que lleven puesto, porque el que trabaja tiene derecho a comer. El que se está dedicando a trabajar en el Evangelio, a enseñar a los hermanos, a decirle algo, algo de la palabra de Dios, solamente tiene derecho a comer, no a cobrar. Entonces, este señor que me fue a cobrar, era algo entonces que quería ganar él, ¿no? Sí, abusado, porque San Pablo, por ejemplo, que predicaba, que se dedicaba a predicar, toda su vida a predicar, pero no cobraba el diezmo a la gente. Ni dijo que Jesús, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio y cobren el diezmo, ¿no? ¿Qué pasó? Eso es un invento de ellos, ellos están aprovechando de una ley del Antiguo Testamento para sacar lo que pueden. Sí, porque me decía, mira, tú pagas el diezmo, este diezmo es para el Señor, dice, es para Dios. Entonces, yo me quedé pensando, hijo, si es para Dios, entonces, ¿cómo? Si a Dios no lo vemos. Una cosa que te quiero decir es que el diezmo fue para la tribu de Leví, ¿entendido? Y tú tienes que preguntarle a esa persona, bueno, ¿tú a qué tribu perteneces? ¿La tribu de Leví? Aproporadamente es de tribu Totonaca, Chichimeca, en fin, no son de la tribu de Leví, ¿entendido? Y otra cosa más, ya que dicen que el diezmo es para Jehová Dios, ¿y cómo se lo mandan? ¿Por carta, por teléfono? ¿Cómo le mandan el dinero? Sería bueno preguntarle para ver cómo le llega a Dios ese dinero. Por eso tú tienes que ser más listo, compadre, ya no te dejes tomar el pelo. No, porque ellos dicen que con este dedo, ¿entendido? Pulgar, señalan que es el diezmo para Jehová. Pero no te das cuenta que con este dedo están señalando que es para la persona, o sea, es para el pastor, para ellos, ¿no? ¿Entendido? Pero no es para Jehová Dios. Jehová Dios no, o Dios no, este, necesita. No come frijoles, no come frijoles, Dios. No necesita nada. Sí, porque me dijo que era para el Señor, pero no sé si... Ah, bueno, Señor, será para el Señor Pastor, entonces. Es un elemento para el Señor. Bien, compadre, mira, como estamos explicando aquí, estamos platicando algo, esta plática te va a ayudar mucho. Lucas, capítulo diez, versículo siete, explica acerca del salario del obrero del evangelio. Quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. El evangelista solamente tiene como salario la comida y la bebida, nada más. Yo digo en esto, tú has visto muchas personas que no trabajan, no tienen trabajo, están inválidos, estos no siempre los van a visitar ellos. Posiblemente tú, cerca de tu changarro, has visto personas de este tipo. Y ellos no le dijeron nada, se dirigieron a ti. Lo que estoy pensando es que tú estás teniendo prosperidad en tu trabajo. No, claro, por ejemplo, ahorita ha habido mucha venta y se vende demasiado. Y ha dejado algo de ingresos ahí. Eso, los gorditos los van buscando, los flaquitos los van apartando. Mira, ¿no te diste cuenta este hermano venía a pie o venía en algún vehículo? No, venía en un carro de esos de último modelo. Ah, muy bien, muy bien. Fíjate, él ya tiene su carro de último modelo. Bueno, pero con tu diezmo, con tu dinero que vas a entregar, posiblemente pueda comprar otro carro más nuevo. Es un problema de ellos que siempre están haciendo. Este muchacho, y donde quiera, mira, hay personas que andan de un lugar a otro, han aprendido a leer un poco la Biblia, sacan dos, tres textos de un lugar a otro, y luego ellos hacen de la religión un negocio. Así que yo te invito, compadre, que siga leyendo la palabra de Dios. Sigue preparándote el Nuevo Testamento que le regalé a mi hijado. Ahí está la cita que te estoy dando. Es que ustedes, de veras, ya se están apegando mucho al trabajo y nada de las cosas de Dios. No, compadre, pero esto me aliviana a mí porque ya estaba a puntito de darle algo de dinero a este señor, porque quería cobrarme algo en ese momento. Vas a abonar algo o no vas a abonar nada.